Mario Ferreiro podría presentarse para las elecciones generales del 2018 en el caso de que los movimientos internos de los partidos de la oposición lo elijan. El intendente de Asunción reveló que sigue hablando con líderes del Partido Liberal y otros movimientos con mira a alianzas y que todos los sectores deben llegar unidos. Ferreiro no descarta la idea, pero adelantó que no es una obsesión ser candidato a presidente de la República. Por su parte, el vicepresidente del PLRA, José Paco Valedesma, dijo que aún están hablando dentro de su partido para ver una alianza con el intendente de Asunción. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.